de la Unión Cívica Radical de Juntos por el Cambio, porque hace un rato hablábamos con Ricardo Andersen y nos decía que sin aval del partido no se puede ser candidatos en el reglamento de las PASO de Juntos por el Cambio de Emisiones. Gustavo, buen día. ¿Cómo estás? Buen día, Laureano y Silvia. ¿Cómo le va? Muy bien. Un gusto saludarlos. Buen día. Bien, bien. Bueno, ¿y cómo queda la candidatura? Bueno, yo ratifico mi candidatura a diputado nacional. Lamento lo que está sucediendo dentro del radicalismo y si es necesario, espero que así no lo sea, recurriremos a la justicia para garantizar que se respete lo que determina la ley PASO, que es la ley de primarias abiertas. Lo que ha resuelto el radicalismo en su comité provincial el pasado viernes es ilegal, es antidemocrático y además no es oponible porque la legislación nacional que es justamente la ley que determina la democratización de los partidos políticos y que sus candidatos sean electos a través de una interna abierta y obligatoria como son las PASO no permite que estas decisiones sean valederas y justamente esa herramienta y esa lectura es la que hacemos nosotros de utilizar las PASO para elegir a los mejores candidatos tanto del radicalismo como del Frente Junto por el Cambio para poder representar a Misiones. Así que lamento esta decisión del comité pero que reitero no es vinculante y no impide que cualquier radical pueda participar. ¿Se planteó la posibilidad de ir por fuera del radicalismo? No, no, jamás. No, no, yo soy afiliado a la Unión Cívica Radical milito en mi partido al cual amo y respeto y defiendo. Como soy parte de la discusión tengo que hacer alguna referencia de tipo personal. Yo fui electo por internas para ser diputado provincial también por internas fui electo candidato a gobernador de mi partido en su momento y hoy lo que pido simplemente es la posibilidad de poder competir en internas para representar a la Unión Cívica Radical en el Frente Junto por el Cambio y así lo voy a hacer. Yo creo que esto lo que hace es fortalecer a Junto por el Cambio y fortalece también la democracia porque en la medida en que los misioneros tengan distintas opciones y que pueda el voto de la gente legitimar a aquellos que sean candidatos me parece que estamos siendo consecuentes con lo que pensamos. Hoy la Argentina necesita personas que defiendan la ley que respeten la constitución provincial y nacional y nosotros tenemos la responsabilidad de defender eso dentro del radicalismo. Yo si aceptara verticalismo como decisiones burocráticas de un puñado de dirigentes me iría militar al quinerismo o a la renovación pero no en el radicalismo que es un partido democrático y hay que ser consecuente con nuestra historia y así lo vamos a plantear nosotros. La resolución ya se emitió ¿qué más tendría que esperar para acudir a la justicia por los términos legales? Porque Anderson decía que ya empezaron a hacer todo el papeleo para la presentación de las listas. Sí, paso a paso. Primero lo que viene ahora es la conformación formal del Frente ¿no? Es la conformación formal del Frente que es lo que todavía el tiempo electoral no lo feneció se tiene que conformar el Frente luego se tiene que rubricar un acta acuerdo de los partidos integrantes del Frente si es que en ese acta acuerdo que conforma el Frente nosotros observamos que hay un impedimento para que podamos competir ahí acudiremos a la justicia pero mientras eso no exista que no debe existir porque sería ilegal si así fuera cumpliremos con todos los requisitos y nos presentaremos para competir y realmente lamento la decisión que ha tomado el presidente del partido Anderson porque él debe representar a todos los radicales no se puede identificar con un sector del partido sino que él debe velar porque la carta orgánica y las normas legales se cumplen y lastimosamente esto no está sucediendo yo no quiero hablar ni de proscripciones ni de discriminaciones lo que digo es que el radicalismo debe ser consecuente con su historia y debe garantizar el derecho a participar que mejor que sean los votos de la gente quienes terminen cuáles son los mejores candidatos ¿por qué creen que no lo quieren? compitiendo no lo quieren mira, sinceramente Laureano porque soy intransigente en mis posiciones yo he mantenido en estos años una postura de clara oposición al gobierno provincial al gobierno nacional eso a veces irrita molesta a otros que tienen una visión más acordista con el oficialismo pero a ver en Argentina hoy estamos a 7 votos como ya se ha conocido de tener 7 diputados nacionales menos donde va a haber una clara avanzada del kirchnerismo por eso yo planteo que hay que tener diputados que puedan defender con carácter las posiciones y que se puedan plantar ante el kirchnerismo en el Congreso Nacional y cuando una visión más acordista o cercana al oficialismo se instala dentro de un partido esa posición se debilita y yo creo que de alguna forma nuestra intransigencia no hablo de mí sino de muchos radicales que siempre hemos estado claramente peleando contra el abuso del poder eso molesta irrita a aquellos que quieren acordar para definir los cargos en acuerdo de espalda a la afiliada y de espalda a la gente o sea usted ve un radicalismo muy cercano a la renovación yo creo que esa es la discusión que se está dando de fondo o planteamos un frente junto por el cambio y claramente defienda la constitución o se impone una visión que más que luchar contra el poder lo que quiere es acordar con el status quo en vez de cambiar la realidad bueno yo me enrolo en aquellos que estamos claramente en defensa de la ley y en defensa de la república y que queremos garantizar que la ley se cumpla por eso pedimos poder competir y que aceptaremos el resultado que se ve pero luego de que los votos determinan los candidatos no un acuerdo entre 4 o 5 dirigentes radicales hablaba con algunos dirigentes este fin de semana del radicalismo y me decían lo que pasa que los resultados de Posada fueron contundentes y hay que apoyar a un posadeño coincide con esta visión de la geolocalización de las candidaturas yo no quisiera llevar la discusión a una discusión entre posadeños y representantes de los municipios porque no es tampoco el espíritu hay acompañamientos cruzados y de todo tipo yo me me centro más en la visión del partido o de la construcción del partido que necesitamos para adelante yo insisto que lo mejor es que la democracia nuevamente se ejercite que que la elección se resuelva a partir del mecanismo de la paz o qué es lo que determina la ley y un dato más nosotros llevamos un solo candidato en las últimas elecciones en las PASO y salimos terceros el hecho de tener un solo candidato radical no garantiza ganar las elecciones y en otros años el radicalismo llevó dos y llevó cuatro candidatos en las PASO ejercitando la herramienta utilizando la herramienta de las PASO y cuando hubo un solo candidato en el año 2019 fue porque hubo un acuerdo de todos donde todos participan acá hay un sector muy importante del partido que tiene diputados provinciales que tiene concejales que tiene representación territorial que está queriendo ser excluido que alguno pretende que no participemos eso no es democrático eso no es no es digno con la historia de la unión cívica radical Gustavo nosotros hace un ratito hablábamos con Ricardo Andes ni él manifestaba la decisión del partido hay un sector del radicalismo que esté acompañando esta idea de ir como candidato también si por supuesto por supuesto que no se trata de una aventura personal insisto es una decisión tomada hace mucho tiempo no es responsabilidad mía ni nuestra que haya más de un candidato hoy por hoy nosotros ya lo habíamos anunciado tiempo atrás no tuvimos tampoco invitaciones a dialogar e intentar buscar una salida a esta situación hasta el día de hoy estamos abiertos dispuestos a seguir por supuesto siempre dialogando como es nuestra característica propia pero vuelvo a lo que decía yo nosotros tenemos una responsabilidad de que debemos defender la ley para eso somos radicales tenemos que ser menos menos susceptibles a las presiones del poder y ser más radicales de nuestra decisión gracias Gustavo como siempre bueno Laureano gracias a ustedes por la entrevista un saludo a toda la audiencia un abrazo chau chau hasta pronto Gustavo González diputado provincial ratifica que él sigue siendo candidato